El día se vive a pensar, sin contar mirar En el camino del infierno, la pensión a la locura Locuras que me llevan, a alguien no prestarle Con algo de la piel, la mitología Locuras que me llevan, a alguien no prestarle En el camino del infierno, la pensión a la locura Locuras que me llevan, a alguien no prestarle En el camino del infierno, la pensión a la locura En el camino del infierno, la pensión a la locura En el camino del infierno, la pensión a la locura En el camino del infierno, la pensión a la locura